Hola chicas y chicas soy Sandy y disculpen que el lente de mi cámara está sonando como de y la verdad que ya tenía que comprar un micro pero no he podido comprarlo estoy viendo que micro puede comprar la verdad que no sé mucho de esto de los micros para grabar la verdad que no sé y es por eso que estoy como que investigando ver que micro comprar así que discúlpeme a lo mejor le fastidie si creo que le va a fastidiar mucho este sonido pero hasta que compre el micro voy a tener que grabar de esta manera así que bueno hoy día les traigo un vídeo como que variado porque vamos a tener las últimas compras que he hecho en productos favoritos del momento que vienen a ser productos que estoy usando desde este año y pues sí de ese año sí la verdad que sí y no sólo va a ser productos del extranjero bueno para nosotros del extranjero también voy a estar mostrando algunos productos japoneses y coreano que últimamente me está gustando mucho y no sólo me voy a basar a lo que es maquillaje así que bueno vamos a empezar y bueno chicas les comento he comprado un highlight que bueno ya este este esta marca es es la marca de tu face les comento que acá a japón ha llegado tu face y ahora ya tenemos las tiendas y tenemos la página oficial japonesa así que está indecisa en dónde comprarlo y cuando salió acá en japón nos lanzaron el 13 de marzo y al 13 de marzo estuvimos que si ponían en japón en cuarentena o no entonces para eso no compré en ese mismo día porque dije no a lo mejor y si hace un problema con este de los semillos si no ponen en cuarentena dije no mejor me espero para ver cómo pasa que lo que pasa a las finales hasta ahorita no estamos en cuarentena acá en japón y estuve indecisa sí estoy indecisa porque porque si yo lo compro en páginas del extranjero o sea fuera de japón me sale un poco más económico y acá en japón los también un poquito más elevado en la diferencia más o menos es entre 15 a 20 dólares en la diferencia y pues está esperando para ver si lo ponía en una página donde yo estoy suscrita que es de inglaterra y la verdad que no se daba no se daba para poder comprar esta paleta estuve esperando que lo pongan de nuevo en venta y cuando lo pusieron no estuve viendo o sea no estuve no me di cuenta entonces dije bueno ok voy a comprar en la página oficial porque quería saber cómo es el mío cómo es el sistema cuánto se demora a ver si dentro de japón cuánto se demora cuando vi la página oficial me salía que podías escoger el día que te llegue el producto para eso me salía a pesar de estar dentro de japón y se van a demorar una semana y para mí eso era muy raro porque es una página que está dentro de japón y cómo se van a demorar una semana eso no puede ser o sea ni juda se demora una semana en llegar a japón así que bueno entonces la pensé la regla o sea hay otra página japonesa que se llama acto cosme ahí también lo venden y ahí te lo mandan rápido llega en tres días más o menos o puede ser más menos días depende el día que tú lo has comprado bueno al final me decidí en comprarla en la página oficial japonesa de tu face para ver cómo se envía cuando se demora y ya lo que hice no elegir el día me llegué no elegir para ver cuánto se demoraba y se demoró tres días mi pedido dos días dos días más o menos porque mi pedido fue el domingo en la noche y me llegó el martes de mañana como dos días la verdad que me gustó mucho el envío muy buen empaquetado la caja era normal yo pensé que iba a ser una caja así bonita por si todo tu face no es una caja normal estos son detalles que a lo mejor a lo mejor para ustedes no es tan importante pero para mí sí me gusta que llegue el producto con un buen presentación así que esto bueno la cosa es que lo que me gustó es lo de adentro estuvo muy buen empaquetado muy bonito y para un producto tan pequeño y llevo una caja grande no sé por qué pero bueno esta paleta como les digo salió hace poco también salió una paleta de sombras pero me compré esta nomás y lo compré en el color light estaré mostrando la aplicación ahorita ya lo tengo aplicado pero acá les va voy a probar este de aquí mmm 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 no sé no me convence así que voy a usar este de aquí mmm 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 bueno les cuento la verdad que este de aquí tengo que pensar con qué broche usar o cómo usarlo la verdad que no me gustó mucho mmm y este me gustó mucho porque como pueden ver no se ha hecho no es tan polvoso o sea este bien polvoso como pueden ver como pueden ver o sea es muy se nota que es polvoso y este como que tiene estilos grandes no entonces esa es la diferencia que tiene estos dos la verdad que me gustó más el glow me gustó me gustó mucho me gustó mucho el color está muy bonito así que en cámara se ve así pero en vivo se ve un poquito diferente puede ser que se vea un poquito diferente pero la verdad que me encanta está muy bonito tengo que pensar cómo usar este de aquí y este lo voy a usar en otro vídeo en otro vídeo porque si no voy a estar no quiero es lo que pasa es que quiero usar otro highlight que me compro y les quiero mostrar así que bueno compro otros iluminadores estos son marcas japonesas y pues les muestro me compro estos dos esta marca dice es muy popular o sea muy popular muy conocida en japón porque lo encuentras así de fácil en las tiendas en las farmacias y la verdad que este iluminador me gustó porque los iluminadores están cambiando un poquito porque eran sus iluminadores acá como que más eran mates y esta marca tenía iluminador pero en mate entonces han sacado este y la verdad que está bonito cuando lo vi dije no esos colores no me va a ir con mi tono de piel como pueden ver pues no no pero pero en sí los colores son muy bonitos y mezclados son más bonitos porque de estos colores sale un color dorado muy muy bonito me encanta hoy día lo estoy usando acá abajo de las cejas y la verdad que me gustó mucho pero no combinado solamente el color este color es el que estoy usando y así es como son los iluminadores de pise la verdad que están muy bonitos hoy día no me lo voy a poner en el rostro pero les voy a presentar otro que también está muy bonito y creo que es de la marca en general que es que es una marca que amo me encanta es una marca súper económica por mucho tiempo usé su delineador y las paletas de sombras la verdad que es una es una marca que debería de hacerse conocer más porque es muy buena me encanta y pues parece que es esa marca que vende este producto que es un iluminador muy bonito cuesta 1200 yenes que viene de como 13 dólares más o menos y miren esto miren este iluminador bellísimo y este sí les voy a mostrar en mi mejilla para que vean como es su trabajo que pasa vamos a usarlo acá para este lado tengo el de tu face y aquí lo voy a aplicar bellísimo o sea miren este globo muy bonito está buenísimo me encantó la verdad que no sé si les guste ya cuando pase todo esto del coronavirus y eso les guste que haga un sorteo de estos productos o sea ahora sí vale la pena hacer sorteos de productos japoneses bueno hechos en china pero son marcas japoneses la verdad que vale la pena no sé si les guste que haga un sorteo por ahí ya tengo algunas cositas pero vamos a ver ojalá que ya pase rápido todo esto del coronavirus así que bueno vamos por el siguiente y bueno chicas y chicas les cuento ya que estoy hablando el tema de lo que me está funcionando lo que he comprado y me está funcionando es una de las cosas que últimamente me he comprado es este líquido esta sombra en líquido de la marca Fujiko se llama Fujiko Shake Shadow es un producto muy conocido acá en el mundo de la belleza de Japón es muy conocido un producto muy conocido pero la verdad que yo no era de usar sombras en líquidos y pues fui a una tienda que se llama Lofto y me llamó la atención porque este ejército que era un color ilimitado para la tienda entonces lo probé y la verdad que me gustó muy muy bonito como pueden ver está aquí es este de aquí muy bonito hoy día lo estoy usando y hoy día no lo estoy usando así como que así como de esta mañana así esto rastrado algo así no lo estoy usando me eché un poquito en la mano y con el dedito apliqué de poquito así y la verdad que me gustó mucho muy recomendados a las chicas que vengan a través de Japón no sé si les guste a ustedes que haga un sorteo con productos de estos como les comenté en el antes la verdad que cada vez están sacando productos muy novedosos acá en Japón y la verdad que me me da ganas de hacer sorteo la verdad que está muy bonito muy recomendado otro producto que también encontré este lo encontré en la tienda Donkey este viene a ser marca coreana y es este aquí también es sombra en líquido es más como glitter la verdad que está muy bonito viene ser este de aquí son muy parecidos pero es diferente en los colores de grite que tiene acá es como morado verde amarillo algo así y es de aquí es como que dorado y plateado algo así no la verdad que los dos están bonitos este me encantó porque se parece mucho al de curva de indique la verdad que me encantó me fascinó y bueno ya que estamos hablando las cosas últimamente que me están funcionando y me gusta y que he comprado últimamente estoy usando la base está de aquí que lo compré en beauty list la verdad que me encantó estaba buscando algo que me hidrate una un primer que me hidrate porque el ambiente de japonés está súper seco y necesitaba algo así ahora les comento en la combinación que ahorita me está funcionando y bien es en la base de tu face esta vez me está gustando porque no transfiere al menos a mí no se transfiere mucho a las mascarillas últimamente estamos usando muchas mascarillas por lo que sabemos es y la verdad que me está usando mucho porque no transfiere mucho la base otras bases se me embarra la mascarilla con la base pero con eso muy muy difícil o muy raro que me pase ahora estoy usando también el concealer que es de nabla actualmente me están usando mucho esta combinación y lo cierro con el polvo de beca la verdad que esta combinación ahorita 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 me está gustando mucho me está funcionando muy bien y estos son los productos que estoy usando últimamente ahora otra cosa que también he comprado y me ha gustado mucho es el rubor de el girl la verdad que me ha gustado mucho es pigmento demasiado así que hay que tener mucho cuidado pero es muy bonito económico muy muy recomendado ahora otra cosa que estoy usando mucho es el lápiz de morphe está usando el de esta de la marca de daiso pero desde que compré el kit de morphe me ha gustado mucho últimamente estoy haciendo diferentes técnicas de cejas estoy buscando algo que me guste y dentro de esas técnicas estoy usando últimamente siempre he usado este de aquí que es la máscara para las cejas de mix siempre lo he usado este de aquí pero últimamente he comprado este en la tienda de de dólar y este es el que me está usando y miren la diferencia de los colores que actualmente estoy usando y estos dos lo combinan así que esa me está gustando mucho otra cosa que también me está gustando es esta máscara este rímel la verdad que este fue por la compra que hice en sephora me encantó lo voy a buscar acá en japón yo lo vi acá en la página le he visto la presentación diferente así que vamos a ver si es igual no pero la verdad que me ha gustado mucho el cepillo es muy como se puede decir es un poquito raro pero me funciona muy bien para picar la máscara hacia arriba hacia abajo la verdad que me encantó y por último les voy a mostrar esta esponja que compré la verdad que me gustó mucho se parece a la de real de knicks tiene este esta punta que me fascina porque trabaja muy bien para distintos lugares del rostro la verdad que me ha gustado mucho vale 300 yen aquí viene ser 3 dólares y viene con este de aquí que es para poner la esponja y la verdad que me ha gustado mucho hoy día estoy usando la paleta del taizo este de aquí me han pedido que haga un look y y acá les traigo no tengo el tutorial pero me ha gustado mucho la verdad que esta ya es muy conocida muy popular que es hasta es difícil encontrar y sin llenes está muy muy bueno y bueno con eso son todos los productos de maquillaje así que con el siguiente producto ya es lo último se me hizo un poco largo y estoy hablando rápido porque estoy que me están esperando mi bebé y mi esposo ahí en la puerta y bueno chicos y chicas esto es lo último que les voy a presentar y es algo que he estado usando por dos meses ya desde que soy mamá ya no muy poco uso lo que es mis carteras ahora uso más mochilas y esto antes que yo reclamar a mi canal ya me habían mandado email presentándome sus productos y me ofrecieron para que los los usé y es esta mochila de la marca gastón luga ya conocía la marca por lo que él no vi en youtube que me gusta que es japonés y ya lo había nombrado y ya conocía la marca la verdad que sí me llamó mucho la atención incluso él está usando el mismo modelo tienen de variedad de modelos yo elegí esta de aquí que es la mochila más grande creo la más grande o la segunda algo así es de las mochilas grandes hay de más pequeñas hay de todo se pueden ver en la página web la verdad que me ha gustado mucho yo he estado usando desde que soy mamá he usado dos mochilas de diferentes tamaños de diferentes marcas y la verdad que la primera que usted es de marca era creando total no era como para poder usarlo a diario y la segunda compré una que es así barata pero esa como que como era barata no no duró mucho se estaba rompiendo de un lado a otro lado y bueno entonces esto justamente ya necesitaba una mochila nueva y como que no sé así de repente llegó yo quería una mochila que tenga el cierre grande o sea para bueno les voy a mostrar yo quería algo esta es la mochila ideal que yo quería porque con mi hija siempre estoy batallando con las mochilas y quería algo que sea fácil en sacar las cosas y este como pueden ver este es muy amplio y muy fácil encontrar las cosas eso es lo que me encantó de esta mochila como les digo yo ya la había visto en el youtuber que me gusta así que me había enamorado y acá tiene entrada un bolsillo como para puedes poner tu tablet o tu laptop y tiene como una esponjita que lo va a proteger y también tiene dos bolsillos aquí que puedo llevar diferentes cosas y es muy muy grande la verdad que es muy grande ya yo les voy a hacer un vídeo de lo que llevo en bolsa antes lo he hecho últimamente no lo he hecho así que les voy a hacer otro vídeo para que vean lo que ahora llevo en mi bolsa como les digo es fácil en la regla así y así el diseño me encanta es negro yo quería una mochila negra me encanta es muy bonito este el forro de adentro es muy bonito y otra cosa que me gustó es esto de aquí que desde que soy mamá uso este de alcohol en gel y me encanta porque tengo este para poner llaveritos acá y muy fácil en tenerlo ahora acá delante tengo otro otra entrada y acá tengo lo que es los pañitos de alcohol y así es la mochila acá atrás tiene una entrada que según es para el pasaporte me imagino yo que es una mochila como diseñada para los viajes me imagino yo por eso que le dicen que esta es para poner los pasaportes pero yo no viajo diariamente así que cuando estoy apurada y a veces no tengo bolsillos en mi ropa pues lo que hago es meter mi teléfono aquí y ya está porque tengo que estar libre en mis manos con mi hija así que es un poquito grande el celular no cabe todo pero ahí va así que esta es la mochila que ahorita estoy usando me encanta es mi favorita y bueno ustedes pueden encontrar de diferentes diseños en la página acá les estoy dejando un cupón de descuento de 15% si gustan lo pueden usar si no no lo usen pero si están pensando en comprar alguna mochila nueva o algo que le haya gustado de esta marca pueden usar este cupón una cosa nomás no me gustó de la mochila y es que mucho absorbe el polvo las pelusas eso es lo único que no me gustó no porque me lo hayan regalado voy a decir todo está bien no voy a decir las cosas que no me gustó y lo único que no me gustó fue eso así que siempre estoy con un tape sacándole las pelusas lamentablemente no sé si es por la época que estamos acá en invierno y pues no sé si es por eso o es el material eso es lo único que no me gustó pero después es mi favorita me encanta no sólo para las mamis lo pueden usar los hombres también y los de que va para el colegio también al colegio también lo puedes llevar la verdad que está muy bonita si gustas puedes ir a ver en la página tienen de diferentes diseños tamaños y así que muchas gracias por ver este vídeo no sé si le haya gustado así de cositas de así de varios productos y como que no sólo en un tema todo así mezclado de vez en cuando puede ser bueno estos vídeos bueno si hay algún producto que me recomiendas en usarlo o quieres ver que yo lo use déjame en un comentario para ver y buscar si tengo la oportunidad de adquirirlo me gustaría saber sus peticiones sus recomendaciones de ustedes también así que bueno muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado este vídeo regálame ese like más que nada te pido sígueme en instagram que siempre estoy activa por aquí bueno muchas gracias y de aquí nos vemos en el siguiente vídeo matané